vale dios mío y el otro por favor 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 hola miserables bienvenidos un día más al canal hoy os traemos la segunda parte del capítulo de one piece abriendo funquitos de esta nueva tirada así que vamos a empezar empezamos con ese el primero que os vamos a enseñar es esta big man con los homies mirad que pedazo de funko es enorme es de una de esas cajas de 6 pulgadas pero es que no sé es como una magnitud de entre la base y tal es bastante más grande que el caído si vale antes de enseñar esa misma de big man hay otra versión de 10 pulgadas o también es de 6 pulgadas no es de 6 pulgadas otra vez pero es deluxe y luego hay big man como de niña que hay la normal y la chis con los ojos rojos ya la chis está está interesante estuvo mal entonces entre todos los que había pues fer eligió ésta sí porque tampoco podemos tener tantos porque no se está muy bonita con el sombrerito pirata y todo y los dos la nube y el fogito están muy chulos los homies no tienen nombres para el mismo ahora no me acuerdo cómo se llamaban pero bueno vosotros se acordáis cómo se llaman estos dos ponerlo en comentarios porque tienen los nombres que no me vienen de la tonta pero bueno el funko pop está muy muy bonito es de 6 pulgadas y es de estos que sí que dices que llenan casi toda la caja y están muy bien hecho mirad la base esto siempre hace pues que no se caiga y están muy igual aparte tiene unos tonos rosas bastante bonitos el pelo es muy chulo está muy bonito luego el sombrerito está muy guay con el símbolo de los piratas de big man tiene una bandana debajo de la del sombrerito que le queda muy bien en ese morado y luego la carta está súper bien está una pasada la boca está todo hecho la boca es que les da un toque hombre es que comparado con tener sólo dos ojos está muy bonito y luego está ella pues levantando levantando los brazos tiene todos todos los dedos con anillos los diez anillos es que una capa amarilla muy bonita y luego están los follitos que están enganchados aquí en el efecto este de la base rosa y el poquito este es un pelín traslúcido y tienen todos carita boquita y este tiene un sombrerito y tiene guarda para la parte del agua y la base que se supone que es está muy bonito hombre por eso estará invocando es como un efecto suyo yo creo que sí yo creo que me parece genial está muy bonito que es un narillano sí me encanta ese maquillado yo la verdad tremenda bata de abuela de compuesta de vestido sí sí los ojos están guay todo malote y luego en plan y claro es un humo a ver yo es mi solo que yo deduzco porque yo no he visto este niño bien deducido está bien lo estás dando todo pero la señora me encanta y los zapatos rojos de tacón están muy bonitos está muy bien como han hecho la base de todo está muy bonito pero al final 6 pulgadas te pide más detalle no sí pero me gusta que le ha puesto boquita hasta los hasta los efectos de la nube está muy bonito yo creo que elegido bien el otro está muy chulo porque tiene cara de loca hay una espada de esas sí pero valía mucho más y si no lo hubiesen hecho de luz tal vez pero es que al ser de lugar siguiente siguiente vamos a empezar bueno vamos a seguir con este snake man luffy ya sabéis que en sus guiar por buen su cuarta marcha puede convertirse pues en diferentes en diferentes formas y la primera era con que es la del luffy gordo por eso está así y ahora está en la segunda forma que es snake man lo que es como más delgadito pero se estira muchísimo por eso tiene el brazo así es menos impactante que el buffet luffy porque el otro está enorme además que recuerdo que la caja del otro casi no entraba el fungo por de lo grande que estaba muy bien porque parecía 6 pulgadas pero los fungos que tienen mirar este efecto de de niebla o así que crea él porque está ahí a tope de power y su brazo que está dándole la vuelta completamente y luego sale por aquí porque está rebotando tiene está las dos efectos de que está rebotando a mí me recuerda a una escena de escaribu está muy bonito el pelo está para arriba los ojos son los están blanquitos están bonitos y ahora que lo dices sí que el chulo igual que el brazo o no ya es como pintura pelada está bonito de no se me gusta es un poco semitransparente está muy bueno me gusta mucho está muy bonito el el sombrero está súper bien hecho mira esa textura de sombrero de paja se nota mucho y por lo demás este funquito es un funko regular y si lo queréis conseguir es relativamente fácil de conseguir porque está por 15 16 además también tiene este funko muy bonito esta misma versión pero exclusiva de funko ya es raro versión metálica y eso vamos a ver qué tiene de diferencia porque esto ya parece un poco metálico ya estará más metalizado incluso el pelo una chorrada aquí tenemos ambas versiones chicos mirad funko exclusivo normal es prácticamente el mismo funko sólo que como ha dicho borre cambia la pegatina y la pintura de este funko creo que es más caro por la pelatina y por el pelito este que era puesto metalizado pero es que no sé no no le veo el sentido que esté metalizado el funko de luffy del buffet luffy ya venía metálico sólo existe ese entonces bueno pues dices vale pues lo cogemos y tal pero éste han hecho dos versiones y a mí pues para que le brillen los pantalones chicos la verdad es que me gusta más en la cuerda del gorro es que y el sombrerito que es como dorado pero bueno pero creo que le han puesto la pegatina de cinco exclusivos para que venda porque si no no iba a vender tanto siendo sólo de edición especial ya yo también lo creo porque al final estos metálicos yo sí que hay gente que sí que le gustan las ediciones metálicas les gusta un montón y si hay gente que le gustan nosotros somos de aglou otras aves son de metálicos sí pero es que a mí me da la sensación de que o sea no me da la sensación es un hecho que los colores son menos fieles a lo original entonces a mí me gustan menos ya está rarito tenemos algunos pues porque fueron los que pudimos conseguir o lo que fuese sí pero realmente me gustan más las versiones sí y haciendo una comparativa entre los dos solamente ganas en que el pelo es metálico un poco la ropa y el sombrerito pero el brazo ya lo es en los ojos ya lo son en las dos versiones y en este pues no sé le queda mejor este pelo más negrito que éste así ahí porque es como parece o no me ha recordado a mí también a muchos fungos de boca no me gusta yo entre las dos me quedaría con este porque uno es más barato segundo tiene los colores más bonitos y los ojitos y lo que es el brazo y las piernas ya los tiene metalizados así que yo me quedaría con un poco rando sí pero bueno si os gusta mucho el metalizado este es nuestro foco y la luz y goku y bueno chicos llegamos al final de este vídeo con la noticia la malga noticia de esto estamos con todas las ansias grabando en el coche que por fin nos han llegado con la llave del coche que por fin nos han llegado los goldie rayers y debería de ser son dos ojalá uno sea chase porque después de la convención sin lao sin o a ver a ver oh my god uno no es uno no es ya lo he visto yo también pero porque vienen sin protección pues no sé qué horror vale uno no es uno no es este no es este no es vale dios mío y el otro por favor 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 de verdad que horror y como habéis visto pues eso pasó sí y porque estamos tan decepcionados con esta esta vez a ver la cosa es que nosotros llevamos comprando funko europe más de dos años ya sí y en todos estos dos años sólo una vez nos ha traído un chase que fue el chopper sí que bueno fue un pedazo de 6 no sólo uno de todo lo que hemos comprado sí porque cada vez que vienen seis normalmente está limitado a dos unidades cogemos dos unidades y sólo esa vez nos ha tocado el chase y esta vez yo personalmente a mí me da igual one piece pero personalmente tenía muchas muchas esperanzas de conseguir el chase simplemente porque creía que nos lo debía el que no es mi colección pero bueno como habéis visto en el vídeo anterior hubo suertes y está pero la cosa está en que hubo suerte porque nerdo aunque sea una caca de la vaca con las reservas en stock se le mandaron nos ha tocado un montón de seis a veces incluso pidiendo un solo fuego nos ha tocado un chase el de trasval barlao el de los ambos los dos ambos los ambos no uno de ellos nos toca un pop culture así el otro en este nos ha tocado varios sí pero bueno tuvimos bastante suerte la verdad a ver hay que decir las cosas yo el chase que más quería era el de barba blanca este señor estaría muy bien en su versión 6 el gol de roger rey de los piratas pero lo único que cambiaba era el gorro entonces vamos a sacarlo pero es un gorro pirata pero el otro tiene pelo pero es que no tiene gorro bueno pues aquí tenemos mirado un poquito la cajita poco exclusivo que es lo que lo hacen muchísimo peor porque sólo lo vende funko europa y aparte que no lo podemos conseguir de pop culture pop culture sí que no suelen viajes entonces tampoco podemos probar suerte allí porque poco ya no envía a europa por ser maldito con construye es que de verdad con europa la ha acabado ha vetado el pop culture ya no tiene exclusivas mp que también de agua y conseguir las a ella estamos en la voz ha muerto yo creo que también tiene que ver con que funko europa esté bueno aquí tenemos al señor gold y roger ya sabéis en este flashback que hay cuando son un poquito más jóvenes con todo lo de wang y todo eso mirad que bigotillo se marca el señor está bastante guapo y con todo ese pechamen al aire está muy bien la verdad es que el poquito está muy bonito de hecho había gente que no lo quería chase no sé si es verdad o no pero decían como que no porque le quitaba un cacho de cara y no sé qué pero por lo demás el poquito está está bonito tiene una camisa rosa muy bonita que queda muy bien con sus pantalones amarillos y luego tiene su chaqueta roja que luego lleva pues al final de la serie pues cuando la hacen clac luego la espada es muy bonita y la verdad es que es un poco bastante chulo no sé me gusta me gusta bastante y yo creo que con este aunque repongan no probaré más suerte porque tampoco es plan de ir gastando lo tonto si fue con europa no no colaboran pero es un poquito muy bonito lo tendremos en la colección como el rey de los piratas como que pudo ser seis pero no lo fue está bonito me gusta vosotros habéis probado a coger el che y bueno habéis tenido suerte con el chip dejando en los comentarios se lo habéis conseguido tantos envidia porque eso siempre nos arreglaré alegraremos por nosotros y os odiaremos al mismo tiempo así que vamos a estar señor por acá con esto termina lo que han sacado nuevo de one piece que tú querías no todavía todavía quedan algunos que no han salido como por ejemplo el san jim con el traje del germa 666 creo que es ranger el árbol de luffy falta otra otra figura de soro con el que está sacando el bracito con la con la catalana y creo que quedan algunos más pero tiempo tiempo a tiempo a ver cuándo salen porque no sabemos cuándo van a salir así que chicos estad atentos a esos vídeos suscribiros si no estáis suscritos muchas gracias por estar un vídeo más con nosotros no olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque en instagram tiktok y twitter subimos cositas y en insta vamos a sacar muchos fotitos de estos funko así que nos vemos en el siguiente vídeo